Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, estar junto a ti Piensa que tal vez mañana me encuentre muy lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Each time I cling to your kiss I hear music divine Bésame mucho You hold me, my darling, and say that you'll always be mine This joy is something new, my arms enfolding you Never knew this thrill before Whoever thought I'd be holding you close to me whispering It's you I adore, dearest one If you should leave me Each little dream would take wing and my life would be blue Bésame mucho Hold me, my darling, and tell me you'll always be mine Hold me, my darling, and tell me you'll always be mine I've got a heavy day, da-ta-ta-ta-ta-tay So speak-o-tico, tell me it is getting late If I'm on time, cuckoo But if I'm late, woo-hoo The one my heart is going to may not want to wait Or just a birdie, and a birdie who goes nowhere Cause of every lover's lane and how to go there Foreign affairs of the heart, my tico's terribly smart He tells me gently, sentimentally, at the start Oh, oh, I hear my little tickle-tico calling Because the time is right, the shades of night are falling I love that not so cuckoo-cuckoo in the clock Tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle Tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-tickle-t ¡Gracias! 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 Si voy a vacilar me sale a avisar que mi negrito está esperando en el tomar Mi tico tico, sí, mi tico tico, tal, mi tico tico, tal, cantando mi reloj Si voy a vacilar me salen a avisar que mi neguito está esperando en el tomar Y cuando salgo con mi negro manchando, tico tico me desierto bien temprano Mi pajarito está cantando cuando salgo, pues cuando salgo solo un baile que estoy cantando Y cuando salgo con mi negro manchando, mi tico tico me desierto bien temprano Y cuando salgo con mi negro manchando, tico 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 Teco, 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 teco.